Piracas caribeños, el primóvil 2, la opción del seminal de roja. ¡Callad, señorita! Piracas sanguinarios surcan escas aguas, no queréis que nos acaquen. Señor Gips ya vasca, cancaba sobre piracas, que además lo que cancaba, piracas bajo 10 medias, canibra sobre escas aguas, debéis de escucharme, os he escuchado ya. A trabajar, marinero, como explicaba. Sí, que me la soy de la monjera, gordo. Pues pensarlo dos veces, señor casual. La mayoría suele enseñar a criaturas que seguís lucas y muy estables. Mi intención es igual que el hombre que me ha dejado una vanguera, eh, piraca obtenga una marca, eh, piraca obtenga lo que se merece. Como explicaba. Que a breve hay una gran parada en seco. Es que no, rinque una vez a vuestro favor, pero la preocupación de mi hija creo que es lo más acrufial. Como explicaba. Disculpadme, gobernador Swan. Eso es porque realmente me preocupa. No, 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 no. Hombre de arriba. Las maromas, un garcio y súbanlo a bordo. Vamos, respira. San que María, madre de Dios, ayúdanos. ¿Habráis callado la Sanca Bárbara? Irían con un arsenal demasiado armado de armas. Para que les ha servido... Piensa un amigo a decirlo. ¡Piracas! ¡Piracas! Podría haber sido un accidente. No tenemos ninguna probabilidad. ¡Piracen al Capitán! ¡Barco al puerto! ¡Preparen los boques! Quiero que acompañes al muchacho. Que hará cuidado. Tú serás quien se encargue de él. ¡Piracen al Machado! ¡Piracen al Chariz! Aparco al Machado. ¡Piracen al olvido! ¡Vamos a verlo! ¡Piracas, quedáis avisados! 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 ¡Auuuua!!! ¡Piracas, quedáis avisados! ¡Piracas, quedáis avisados! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Combinan a hacer los Fragonafos que confiaran la prueba a popa! ¡Señor Skibens, más cargas! ¡Gobernador! ¿Cómo explicaba? ¡Escóngase mi despacho! ¡Dios santo! ¡Es un acropilio! ¡Es una orden y un superior! ¡Ven! Ahora solo quedamos Tú y solo yo Tú y el viejo tío Jack Venga, cerca al hueso Venga muchacho Ven, corre aquí, vamos Un poco más cerca, cerca que más Eso es Venga, smartditos chichos arnosos No, no, no No te marches, por favor, vuelve aquí Vaya, vaya, vaya Mira lo que tenemos aquí, amigo Twig Capitán Jack Sparrow Última vez que le vi Estaba solito Es un islo que es cierto Lejado de la mano de Dios Que se iba alejando En el horizonte No puede Ocupados mejor por la huéscara Amigos míos Pero los infiernos siempre se reserva Al traidor y al amoquinado Que se amoquinan Que es su capitán La maldición es real Interesante No sabes nada del infierno Ahora en serio Muy interesante Estaba de la fuente Y ya está. Y ya está. Y ya está. Cuánta palabrería, señorita. Solo somos unos humildes de espiral que vas navegando. Dime, ¿qué es lo que queréis? Si quiero que os vayáis, no volváis nunca. No se diré en que vuestras pretensiones... Es decir, un norocumio. Tengo las bogegas replicas de boquines. ¿Por qué creéis que eso significa algo, esa insignificancia de moneda? ¿Estáis seguras, realmente? ¿Estáis seguras, realmente? Entonces, si carete de moneda no tiene sentido que lo... Vaya por Dios... ¡No! ¿Quién es nombre, señorita? La señorita Turner... Tira el botas... ¿Y cómo no confía que tiene una baraquija de esta manera? ¿Una riquilla familiar? Tal vez. De acuerdo, si nos lo entregáis, que haremos suelta al horizonte... ...para no volver nunca más. ¡Tiene que el fuego de los cañones! ¡Marineros! ¡Alto el fuego! ¡Abandonaremos el puerto ahora! ¡Primero! Pues, creo que esa guerra no la habíamos acordado. Para nada. Así que no tengo nada obligado a hacer nada. Segundo, para que os aplique el código de los piracas... ...hay que ser piraca y vos no lo sois. ¡Y tercero! El código realmente es que se escraca en unas pequeñas directrices. Es decir, no en Aokeng y Carreglas. ¡Ven a bordo de la esmeralga roja! ¡Sin que Turner! ¡Marineros volverá en que sector! ¡Vamos a correr! ¡Vamos a correr! ¡Gracias, Comodoro, por preparar el barco por nosotros! ¡Jamás lo hubiéramos hecho solos sin vuestra ayuda, compañeros! ¡A las cabias y pongámonos en posición! ¡No quiero cogerle, solo tenerle, Sakiro! ¡A cubierta! Y no vengo en el fondo de la oceana, aunque en vano soy un pie que traidor y bucanero. Mejor espiado que he conocido nunca. Eso parece... Mejor espiado que he conocido nunca. ¿Cómo vamos a llegar a una isla que nadie conoce sin llegar? Y con una guía brújula que no funciona. Sí, la guía nos apunta al norte. Pero no estamos buscando el norte, ¿verdad? ¡Vamos a soltar al crapo, señor! ¡Puede aguantar un poco más! ¡Qué le pone tan buen humor, mi capitán! ¡Nos estamos acercando en el horizonte! ¡Vamos a soltar al marineros que han perecido aquí! ¡Vamos a soltar al marineros que han perecido aquí! ¡Vamos a soltar al marineros que han perecido aquí! ¡Vamos a soltar al marineros que han perecido! ¡Vamos a soltar al marineros que han perecido aquí! ¡Vamos a continuar! ¡Vamos a soltar al marineros que han perecido aquí! importables, que aseguro que veis esa bala con otros ojos pero Jack ordenó alrededor de la isla de conservar esa única bala y no quizá más para quien la conserva su segundo a bordo ha moquinado, Barbosa si yo escaparé de la isla está bien que los conqueré estuvo metido en el agua, tres días y tres noches, hasta que todo tipo de criaturas meteorológicas y marinas se acostumbraron a su presencia hacia la cuarta mañana consiguió ya cazar un par de criaturas marinas las sacó y ahí fue una balsa sacó unas tortugas a lazo tortugas marinas y como consiguió construir la balsa, como explicaba como humano mis brazos char el ancla joven Karen y yo bajaremos a tierra y si sucediera lo peor cogeos al código código caballeros ha llegado el momento que la salvación se aproxima el momento llega a su fin llevamos diez años a prueba pero si cada uno de vosotros ha demostrado su valor cientos y cientos y cientos de veces y las veces que fueran necesarias aún he sufrido mucho a nuestro crimen como aquí como explicaba hace un momento aquí lo que tenéis cofre del que suelo maldito del mismísimo Hernán Cortés y maldito así que una de las piezas dispersas que creímos han sido de vuelcas efecto es bienvenida a bordo señor Kalisabek ey muchachos ¿dónde está Sparrow? ¿dónde está Sparrow? ¿dónde está Sparrow? ¿qué va a Crass? ¿se le dijo? Fica que el código accedió a él ¿cómo dirán que os conseguís que escapar de la isla? cuando me abandonarás que en aquel islo que es cierto y dejado de la mano y os olvidáis que algo muy importante amigo mío soy el Capitán Jack Sparrow ah bueno la próxima vez no volveré a comer dos veces el mismo error caballeros que os recordaréis al Capitán Jack Sparrow disparad se ha ganado en fría no ha funcionado realmente ¿verdad? no disparéis sé que en esa sangre me sigamos realmente sé que en esa sangre ¿quién es dejarme en una isla dándome un nombre y tu palabra de que es lo que necesito mientras que veo farpar con mi barco? no pero ¿quién es dejarme en una isla sin decir que nombre? mientras me ves partir en mi barco y entonces que dedicaré el nombre ¿comprendes? aún así que el problema de que tu palabra que es lo que necesito saber como decía nosotros dos sigo siendo el único que no se ha moquinado por lo tanto mi palabra es lo que es que fiar aunque debería dar que las gracias si no me hubieras traicionado como explicaba a mi me hubiera caicionado la maledición y me habría que curioso verga como explicaba aquí viene alguna creguea muchachos y amigos necesitamos un pacto del verguero piraca no la quieren a ella pistolas y machaques bucaneros el twig garacante bárbara y los demás creedme el megayón aquí de vuelta no 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 Gracias por ver el video. 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 Por aquí puedes encontrar monstruos. ¡Suscríbete! ¡Oye! ¡Suscríbete! 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 Se reencuentran en su marido Jack se va a ver que no pira que les venga a río Que prometido necesitará saber que si lo encontráis a salvo y estable Estabas esperando el momento oportuno Era ese Ahora si eres que era amable ¿Por qué tiene que me dejar a ese en mi barco? Como explicaba Han hecho lo que querían Era de esperar ¿Sabéis? Acogí al código Solo eran unas directrices Y pequeñas reglas Gracias amigo mío Jack Sparrow Esmeralda roja vuelve a ser vuestra ¡Cubierta peros arrosos! ¡Claro las brazas! ¡Claro tú y aquí la vela! ¡Cercadme al horizonte! ¡Claro! ¡Claro! Somos malos y aunque tienen que cospirar que hace verdad El mejor de todos Que habrá en el calibre En ambos calibre Como eres yo